El padre del cantante fallecido Fabio Legarda asegura que la nueva canción que Luisa Fernanda W lanzará no es un homenaje para el artista, ya que solo aparece dos segundos en el video musical. Ya han pasado dos meses desde que el artista Legarda falleció en la ciudad de Medellín en medio de un tiroteo que tristemente acabó con su vida. Su familia, amigos y fanáticos aún se recuperan de esta noticia que dejó congelado a todo el país y que ahora espera poder escuchar la última canción que Legarda había grabado con su novia la youtuber Luisa Fernanda W antes de su fallecimiento, pues ahora la youtuber se encuentra en medio de una discusión con el padre del cantante quien aseguró que la canción que grabó su hijo con la influencer no es un homenaje al cantante como Luisa ha asegurado por medio de sus redes, pues él cree que no se le puede llamar un homenaje a un trabajo donde Legarda solo aparece dos segundos en el video de la canción llamada Me sigues queriendo. Es triste, las personas desengañan, hacen tributo personal sobre el dolor, la vida y el esfuerzo de otros El video debe corregirse o no hay video, dijo el padre del cantante por medio de sus redes sociales El video de la canción pretende mostrar la historia de amor entre Luisa Fernanda W y Legarda pero en las imágenes que fueron mostradas por el papá del artista, los protagonistas son la youtuber y sus amigos mientras que Legarda únicamente aparece por dos segundos en el video Por medio de Instagram, el padre del cantante demostró su molestia con la youtuber cuando respondió un comentario a un usuario que le reprochó por haber dicho que el video no puede salir por no aparecer Legarda a lo que el padre del cantante dijo No me gusta el video, es irrespetuoso, lo corrigen o no sale También dijo en otra publicación No se reconoció al más importante, a Legarda, eso es falta de respeto, es mi verdad Por su parte, Luisa Fernanda W aún no se ha referido a este tema pues el video estaba previsto para ser lanzado esta semana pero con las declaraciones de molestia del padre de Legarda aún se desconoce si la youtuber volverá a grabar el video nuevamente o si lo publicará como ya está realizado ignorando las peticiones del padre del artista fallecido Se ha dicho que un reciente mensaje que la youtuber publicó en sus redes sería una respuesta para la familia Legarda en el que escribió Desde que no pases por encima de nadie para hacer tu sueño realidad, disfruta Solo Dios conoce mi corazón, entonces lo demás no importa porque día a día amo mejorar y aprender de mis errores para continuar Cabe destacar que el famoso youtuber mexicano Juanpa Zurita viajó hasta la ciudad de Medellín hace unas semanas para grabar el video en el que es protagonista con Luisa Fernanda W Pero bueno, tendremos que esperar a las declaraciones de la youtuber para saber si el video se volverá a realizar completamente si será corregido como pidió el padre de Legarda o si se publicará como ya quedó realizado Nosotros seguiremos muy pendientes de cada detalle Por ahora, déjenme saber ¿Ustedes también están de acuerdo con el padre de Legarda en que es una falta de respeto que Legarda solo aparezca dos segundos en el video de la canción que grabó antes de fallecer con su novia Luisa Fernanda W? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram arroba-jonitorres te dejo el link en la descripción pero espera todavía no te vayas sin haber visto la grave enfermedad que Ariana Grande reveló que padece haciendo clic aquí y recuerda también enterarte de muchas más noticias entrando a nuestro perfil y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral ¡Gracias!